Ahí te tengo que diferenciar claramente, Marcelo, el alquiler que es con destino de vivienda al alquiler que es con destino comercial. Hay que hacer una gran diferencia en estos dos destinos. Y lo otro que hay que marcarle a tus televidentes es que también una cosa es el mercado que manejamos los profesionales inmobiliarios y otra puede ser un mercado general. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros los profesionales inmobiliarios cada vez que buscamos un inquilino lo hacemos a través de un trabajo que tiene ciertas condiciones. O sea, cuando uno adquiere una propiedad que le trae un propietario a un inmueble busca una calidad de inquilino que tenga un ingreso, que tenga una estabilidad en su trabajo. Se piden informes, que vos también los conocés, que los bancos piden el mismo tipo de informes que son muy claros y que te dan una radiografía de cualquier persona en cómo es con su cumplimiento, si es moroso, si no es moroso, si gasta más de lo que gana. Por lo tanto, en vivienda, yo te digo, a hoy que ya estamos transcurriendo el mes de junio, en vivienda nosotros tenemos un 90%, 95% en otros colegas que también he consultado, de pago de los alquileres. Es decir, en vivienda las inmobiliarias, si estamos cobrando los alquileres y los inquilinos, los inquilinos realmente han cumplido. Sí tenés la problemática, y ahí sí hay un grave problema, hay un grave problema con la parte comercial. En la parte comercial sí tenemos, todavía recién fíjate que estas últimas semanas se han ido reactivando las actividades, entonces, ¿qué significa? Bueno, a medida que se reactivan las actividades, veremos ahora a partir de junio si ese inquilino puede volver a pagar en forma normal el alquiler, pero ahí sí tenés un grave problema de cobranza, hay gente que no ha pagado y que no ha podido pagar, y hay otra gente que ha ido negociando los valores comerciales con cada propietario, y la función nuestra ha sido importante en tratar de mediar en acuerdos, y esos acuerdos de la parte comercial, Marcelo, han sido del 50% del valor del alquiler, de un cuarto del valor del alquiler, ese sector sí está muy complicado. Está muy claro. Por último, Diego, te pido una breve referencia a lo que está pasando en el mercado de compra-venta, que esto, bueno, comenzó de alguna manera a funcionar, y queremos que nos digas en qué condiciones, digamos, cómo está esto hoy, y con alguna referencia te voy a pedir a lo que es, bueno, el ajuste del valor natural de los inmuebles, ¿no? Te digo que el gran trabajo en estos primeros días, del 7 de mayo que arrancamos nosotros los martilleros aquí en Mar del Plata, ha sido empezar a hablar puntualmente con cada cliente vendedor, y esto que preguntás vos al final de la pregunta, empezar sí a que se entienda que los valores los tenemos que volver a retrasar. Tenemos un mercado totalmente diferente, nos fuimos con un mercado de un dólar de 70, 75 pesos, hoy estamos en un dólar de 120, 125, 130, por lo tanto la única forma que el mercado pueda encontrar un círculo que sea virtuoso, va a ser con valores que se ajusten a esa realidad. Lo que vamos a tener que ver ahora, Marcelo, es empezar a conocer, y seguramente lo vamos a poder hacer a partir de, te diría, el 16 de junio. ¿Por qué el 16 de junio? Porque el 16 de junio arrancaría a trabajar el registro de la propiedad inmueble de la plata. Es decir, nosotros estamos sin posibilidad de hacer operaciones, y hay muchas operaciones que quedaron pendientes al 19 de marzo, es decir, operaciones a ese día que estaban con reserva, que estaban con boleto, que estaban con un plazo para escriturarse, y esas operaciones no se pudieron hacer. Entonces, recién ahora, el 16 de junio, pareciera que va a comenzar el registro de la propiedad inmueble de la plata. Bueno, ahí primero seguramente estas operaciones que quedaron van a ser las primeras que se van a hacer. Y empezaremos a ver qué valores se van dando en nuestro mercado de Mar del Plata, de las verdaderas compras a partir de este aislamiento. ¡Gracias!